y que más bienvenido a junior fpc si quiere estar enterado de todas las noticias del conjunto barranquillero no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de junior junioristas hoy hablaremos de una polémica que hizo enfurecer a toda la hinchada barranquillera y viene de un ex jugador del conjunto barranquillero y además es un traidor si hablamos del gordo dejar la barrera el día de ayer tras la derrota del junior contra américa de cali harlan barrera e instagram subió una imagen en torno de burla hacia el junior esto es una total estupidez de harlan tratar al equipo juniorista de esta manera un equipo que le quitó el hambre y le dio la poca fama que tiene este jugadorcito de quinta que se cagó en la final contra el paranaense además se caga en la conferencia de prensa y no es literal un tipo mala leche que salió por la puerta de atrás del junior un mala clase que decidió irse del junior hasta de manera rebelde señores y lo peor es que harlan es costeño eso nos da a entender que muchos costeños igual de mala clase que muchos cachacos que viene aquí al junior este tipo viene a irrespetar a los colores rojiblanco de manera baja e idiota espero que el pibe valderrama le meta su tatequieto a este señor harlan barrera es una pena que alguien que estuvo con el junior por muchos años tenga rencor a los colores rojiblanco de esta manera descarada harlan barrera le tiene rabia al junior porque según él se sintió amenazado por los junioristas lo que es una total falacia ya que siempre se le criticó que fue un cagón en votar el penal y además los hinchas de nacional se dieron cuenta que harlan es un paquete como jugador es mi opinión muchos estarán de acuerdo conmigo pero otros no y eso lo respeto y para finalizar ayer césar haidar le respondió a harlan barrera y le dijo que era un cagón lo que es muy cierto bueno junioristas para finalizar cuál es su opinión del payaso dejar la barrera déjamelo en la caja de comentarios compartan este vídeo a todos los junioristas un abrazo y que tenga buen día